Soy Ana Vidal Egea y esto es Hablemos de la Muerte. Bienvenidos a todos y todas. Estamos una vez más en un nuevo episodio de Hablemos de la Muerte. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar su experiencia con la muerte y vamos a aprender muchísimo de ella. Nancy, bienvenida. Hola, buenos días, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la muerte? Siempre me gustó investigar sin darme cuenta que no le tenía miedo. Me llegó el libro de Kugler Roth I, uno de los libros de ella, a eso de los 25 años. Tengo 63 y a partir de ahí siempre estuve explorando el tema de la muerte y no basado en las creencias que teníamos de la muerte, sino en una exploración propia, una indagación propia sabiendo que había algo más, sabiendo que no era solo lo que nos contaban. Y bueno, luego entré en el budismo tibetano, fui criada en colegios católicos, pero me interesó el budismo y ahí hice por primera vez el bardo del morir, que es acompañar a una persona que trasciende 40 días. Y fue muy revelador para mí porque la señal de esta mamá de una amiga que falleció me la dio muy contundentemente agradecida. Y después de varios años yo decido venir a vivir a Mallorca, soy argentina. Vamos a contar al público que Nancy es madre de cuatro hijos y la hemos invitado al programa sobre todo para contarnos una experiencia muy dura, que es que ha perdido a dos de esos cuatro hijos y ha sabido afrontarlo con una entereza admirable. Y entonces la estamos invitando al programa para que comporta con toda la audiencia cómo ha adquirido esos recursos de una manera tan profunda y tan natural que ahora has naturalizado la muerte y ya no te resulta un tema tan doloroso pese a haber substituido una pérdida tan inmensa como es la pérdida no de un hijo, sino de dos. Entonces teniendo este contexto, imagino que ahora vas a hablarnos de una de las hijas que perdiste. Exacto, mi hija mayor. Tengo mi hija mayor, digo tengo porque sigue existiendo en otro plano, pero sigue existiendo, y después tres varones. Y el varón que falleció en agosto del año pasado es el menor. Bueno, Floppy estaba, digamos, en un estado de amorosidad profunda ese año y yo pensé que era porque me venía a vivir a Mallorca. Después con los años me di cuenta de que no, que ella sin darse cuenta o su alma se daba cuenta, yo no me daba cuenta, pero con los años empecé a darme cuenta que sí, que ella hacía un año antes de morir estaba dando señales, regalándole cosas a todo el mundo, visitando a todo el mundo para pedirle perdón o perdonar. Bueno, la verdad que fue muy significativo. Y cuando yo decido venir para acá, estábamos un domingo las dos en casa, solas, y tuve una conexión muy grande. Para mí era una conexión con el nuevo viaje que yo venía a hacer, que era maravilloso. Pero bueno, después con los años descubrí que eso era un aviso de la muerte. Pero la conexión que tuve fue maravillosa. Y quiero recalcar esto porque yo sentí, le digo a Flo, Flo viene algo maravilloso, viene algo enorme, lleno de amor, lleno de expansión, de alegría, viene algo maravilloso. Y mi hija lloraba, y lloraba, y lloraba. Le digo, no, hija, no llores, es maravilloso. Lo que viene es maravilloso, pensando en el viaje, ¿no? Ella era azafata, y entonces iba a ser mucho más fácil poder comunicarnos y venir y volver. Y yo ir para allá, ellos venir para acá. Pero bueno, eso fue en agosto, yo vengo a vivir en octubre, y ella en un accidente, yendo a visitar a su papá, sola, conduciendo su auto, fallece. Bueno, para mí fue un shock, porque lo que menos esperaba de la vida era eso, y más al mes de casarme con mi actual marido, aquí en Mallorca. Y bueno, confieso que la primer muerte de mis hijos fue un shock enorme. Fui para allá, para Argentina, me quedé unos meses, y después volví porque no me hacía bien quedarme allí. De hecho, mi hijo menor, el que falleció hace un año, o menos de un año, me dice, mamá, anda, mamá, anda. Y bueno, descubrí que, con Floppy lo que descubrí es que yo ya estaba preparada para la muerte desde lo espiritual, pero no desde lo humano. Y lo que hice fue dedicarme a vivir en recompensa a, digamos, a su muerte, que si ella había muerto yo no me iba a morir con ella, yo iba a vivir más. Entonces, tapé, digamos, un poco el dolor y seguí adelante como, bueno, muy fuerte, y bueno, siguieron los años, y este hijo menor nunca pudo soportar la muerte de la hermana. Entonces, esto fue en el 2015. Bueno, yo seguí viviendo en Mallorca, la verdad, me ampararon y me llenaron de amor, me dieron oportunidades, yo canalizo cantos sanadores, hice talleres, charlas, talleres con niños, fue maravilloso. Pero bueno, Fernando no estaba bien en Buenos Aires, y entonces le digo que se venga, que se venga en el año 22. Y bueno, estuvo todo este año, ese año antes de morir también, dándome todo el amor, pero yo ni me lo imaginaba. La verdad, sí percibía que Fernando no quería estar acá, no quería estar en la tierra. Él quería volver con Flo. ¿Tuviste alguna conversación o fue...? En realidad yo lo percibía, pero con quien tuvo una conversación es con una amiga hermana mía, que después él fue a vivir con ella, y después se instaló en esta casa, donde este hombre, bueno, ejerció, digamos, la muerte de mi hijo. Que después de haber hecho varias constelaciones familiares y percibiendo toda esta cuestión, Fer no quería vivir. Entonces, de hecho, él cumplió los años el 23 de agosto, y lo mataron el 26, pero él buscaba situaciones extremas, ¿no? Él tomaba mucho alcohol, me decía que no, pero que sí. Y entonces ese miércoles le digo, hijo, ¿hasta cuándo vas a buscar situaciones extremas para autolacerarte? ¿Hasta cuándo? Y bueno, esto pasó el 26 de agosto del año pasado, y lo que me pasó con la muerte de Fernando es que dije, no, ahora yo lo voy a vivir como humana. Voy a sentir todo lo que tenga que sentir, voy a llenarme de toda la ira que es necesaria, voy a gritar, voy a blasfemar, voy a decir todo lo que necesito decir, y no me voy a hacer la, como digo yo, la espiritual espiritualoide, ¿no? Entonces, bueno, decidí vivir el dolor, vivir la angustia, la rabia, la ira, y también vivir todo lo que pasó ese año cuando él vino, porque creo que él vino para estar conmigo ese año antes de irse también. Me dio todo el amor que no nos habíamos podido dar, y bueno, y él me está escuchando, así que sabe que se lo agradezco. Bueno, el dolor nunca se va, o por lo menos siempre está, pero el nivel de las almas que tienen o que tenemos para, antes de morir, vivir este episodio de trascender, está bueno que no lo perdamos, que estemos perceptivos a vivir esto, porque es maravilloso poder enfrentarnos a lo que no pudimos vivir en vida, y este año antes, por lo menos en mi caso, con mis dos hijos, fueron un año antes, poder compartir, poder decirse, poder expresar, poder vivir, poder experimentar todo lo que antes por ahí no podíamos, porque la relación no era buena, o porque, lo que sea. Eso, la verdad, a mí me dejó mucha paz, en los dos casos, y les agradezco a ellos, porque ellos dejaron el espacio para que esto sea. y bueno, este año, digamos que estoy viviendo el duelo, pero un duelo desde un lugar de comprensión, yo sé que él hizo un pacto de alma para poder trascender de esta manera, he hecho lo vi en la constelación familiar, esa constelación me dejó muy tranquila, mucha, mucho alivio me produjo, y como tantas herramientas, yo elegí esta, pero hay un montón, ¿no? Y este, y bueno, más allá del dolor, que lo viví, y la ira, me descargué en un bosque, rompiendo piedras, este, grabándome, llenándome con mis herramientas, que una de ellas es llenarme del rayo violeta, y empezar a blasfemar, y decir, falta, este, pero hoy puedo decir que estoy en paz, estoy dolorida, pero, al mismo tiempo, expansiva, no sé cómo explicarlo, es una sensación rara, es, para mí es algo nuevo, pero al mismo tiempo sé que la vida me preparó para esto, porque si a los 25 años, yo ya estaba abordando el tema de la muerte, con entusiasmo, y con una cosa así de interés, por explorar, sin miedo, dejándome llevar por todo lo que habían dicho, y dicen de la muerte, bueno, evidentemente algo de eso hay, ¿no? Bueno, mis felicitaciones, por haber conseguido, lo que casi todo el mundo querría conseguir, que es, aceptar la impermanencia, que es tan difícil, lo que no quiere decir que uno no sienta dolor, o sea, tú estás hablando, claro, de que uno siente el dolor de la pérdida, evidentemente sientes rabia, sientes todas las emociones humanas, porque eres humana, y estamos en la vida para experimentarlas, pero, una vez, pero puedes discernir lo que son emociones, de lo que es algo más profundo, y más intrínseco, que es, nuestra trayectoria, digamos vital, ¿no? a lo que hemos venido a hacer, y lo puedes, lo puedes separar, de una manera, sana, que te da, que te da paz, y sabiendo que no, que no has podido hacerlo mejor, y que, y encontrando también, fijándote en las cosas que te pueden dar, esa paz, ¿no? que es, encontrando, esa despedida, ¿no? que a lo mejor no tuviste una despedida, digamos, confrontacional, de hablar de la existencia, ni tuviste una conversación final con tu hijo, donde te dijera, me quiero ir, me quiero estar en otra parte, pero, en el fondo, sí que te la, su alma y tu alma, sí que estuvieron teniendo una conversación, durante mucho tiempo, hasta que, eso se consiguió armonizar, de forma que, volvemos a repetir, se fue, y sigue siendo doloroso, pero tú lo, lo puedes entender, y si hay, si hay entendimiento, no hay sufrimiento, ¿no? que es lo que dicen en la, tal cual, y tú hablabas el otro día, teníamos una conversación, en, en las charlas que tenemos con, con el final de la vida, mensuales, que, que estuviste también participando, hablabas de algo que a mí me, me, me impresionó muchísimo, y es que, cuando yo te preguntaba, ¿cuáles eran los recursos que puedes compartir, con los demás, para llegar a ese grado de, aceptación, que es muy difícil, ¿no? porque caemos en la desesperación, caemos en, pues eso, en la frustración, en la rabia, en lo injusto, ¿no? Aunque, ¿qué es lo justo en esta vida, no? Y yo te preguntaba, ¿puedes compartir alguno de tus recursos? Y al final, tú comentabas, mira, lo he hecho todo, he recurrido a clarividentes, a constelaciones, a meditaciones, a terapias de todo tipo, pero al final, es una decisión, es una decisión, que es, la forma en la que, tú cuentas la historia, ¿no? El contexto que le das, y cómo, cómo te la cuentas a ti misma, para que, para que esa historia, no te resulte tan, tan dolorosa, ¿no? Para que la puedas, para que puedas conciliar la realidad, y la vida que te queda, es así. Tal cual. Bueno, gracias por preguntarme esto, y por que te haya llegado esa, ese decir mío, porque la verdad que es, eh, el, el kit de la cuestión, en todos los hechos de la vida, creo. ¿Qué decidimos, eh, frente a los hechos de la vida, es fundamental ante todo. Entonces, si yo decido morirme, y morirme con mi hijo, me voy a morir. Y si yo, con mis hijos, y si yo decido, eh, vivir triste, toda la vida, también lo voy a hacer. Y, está bien todo, todo está bien, cada uno decide lo que quiere. Pero en este caso, mi decisión, es vivir. porque si estoy viva, más allá de todo lo que me ha pasado, porque no es solamente esto, sino, bueno, un rosario de cosas que no quiero contar, este, evidentemente, tengo que estar viva, y, y, y por ahí, es hasta para esto, ¿no? Para, para, para comunicarle a, a la gente, a las personas, que la muerte no es, lo que nos han contado, la muerte es maravillosa. O sea, lo que hay del otro lado es maravilloso, y lo digo, y se me están poniendo todos los pelos de punta. En realidad, venimos acá como valientes, a encarnar, porque, en la tierra, más allá de que amo, mi planeta, y a Gaia, eh, es muy difícil, estar encarnado aquí. Entonces, eh, trascender y volver a casa, más allá de las circunstancias que uno, que uno, tenga que morir, mis hijos murieron en circunstancias trágicas, los dos. Pero yo sé, que hay un lugar, en donde ellos lo decidieron, porque no es casual, que todo antes se haya dado, de la manera que se dio. Y, cada uno, también sé, por, eh, videos, e informaciones que, que, que busco, uno decide cómo morir, también. Entonces, hay, creo que, el hecho de decidir vivir, y el hecho de decidir, no morirme con el otro, implica, un estado de, eh, búsqueda, un estado de, querer informarme, un estado de, eh, de respeto por la decisión de mis hijos, y de respeto también por mi vida. Porque si estoy viva, es para algo. Y, y, y si no, bueno, eh, Dios dirá. Pero si mientras sigo viva, bueno, que sirva, que sirva para algo esta vida. Esta fue la decisión mía, ¿no? Eh, y de hecho... Y sobre todo, poder inspirar, ¿no? Por eso yo, yo quería darte voz. Claro. Este, este podcast como una plataforma, para que llegaras a más gente, porque es verdad que cada uno, evidentemente, cada uno tiene su historia y a cada uno le afectan las cosas de distinta forma y a todos nos pasan cosas, ¿no? Nos pasan, eh, pues enfermedades, desde inmunológicas, hasta accidentes trágicos, o hasta, bueno, depresiones crónicas, o separaciones, eh, pero es cierto lo que dices, hay un arquetipo de personas que se aferra a lo negativo para justificar, eh, pues un, una determinada predisposición a la vida que le hace estar triste, ¿no? O que le hace, bueno, es que me ha pasado esto. Y es verdad que, eh, es tan importante lo que estás diciendo, porque, has vivido, has vivido, las, las experiencias, yo no las he vivido y, y te tengo tanta admiración y tanto respeto, eh, porque has vivido lo que dicen que es una de las experiencias, no se me ocurre otra, la verdad, más duras que puede experimentar un ser humano vivo y tú la has vivido doblemente. Y, incluso con esa que te daría potestad, digamos, para de aquí a que, a que mueras, justificar tu estado de ánimo o cualquier acción que hicieras, y tú, sin embargo, le das la vuelta y dices, pero esto no tiene nada que ver con mi, con mi plan de vida. O sea, lo coloco, no lo voy a utilizar para, sino para lo contrario, va a ser mi motor para, para, para abrazar la vida, para disfrutar la vida con plenitud, para, para, sí, para disfrutar, ¿no? que a veces cuando te pasa una tragedia no se te permite el disfrute, ¿no? Tienes que estar total, la cara desangelada y, y tú estás demostrando que, que, que no es así y es, y es muy hermoso y es muy admirable. Así que te lo agradezco. Gracias. Tiene tanta gente a la que, espero que tu ser, tu experiencia les sirva de, Ojalá. Perdón, te iba a decir algo, en realidad, todos tenemos el derecho a decir lo que querramos, ¿no? Claro. Lo que sí yo puedo decir que las creencias y todo el halo que hay alrededor de la muerte es tan perverso, nefasto y horroroso que no se lo merece. Porque es parte de la vida, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no le cambiamos un poco la mirada y por qué no cambiamos un poco la visión de lo que es de verdad la muerte? De verdad, porque yo lo viví con mis hijos y porque también vivía antes de que Floppy muera lo que venía. ¿Cómo, cómo identificas que, que ese momento de expansión que sentiste era la muerte de Floppy? ¿Por qué crees que era eso? ¿Por qué lo interpretas? En su momento no lo entendí. Pensé que era el viaje a Mallorca. Pero era tan enorme, tan expansivo, tan lleno de amor, de alegría, de gozo, de gozo del alma. Indescriptiblemente indescriptible. Yo no, no hay palabras. Yo creo que todo el mundo que habla acerca de estos episodios que han vivido episodios de la muerte y han sobrevivido y lo cuentan, que hay muchos videos de eso. Cuentan parecido y yo no sabía de eso todavía. No había visto videos ni nada. ¿Y en qué contexto se te dio? ¿De repente estabas comiendo y empezaste a sentirlo? ¿Cómo ocurrió? Exacto, sí, estábamos charlando con Flo, estábamos charlando y le contaba lo que iba a venir, el viaje y que ellos podían viajar y en eso me paré de la mesa porque estábamos almorzando, me paré de la mesa y lo empecé a sentir. Le digo, Flo, viene algo enorme, es enorme, es maravilloso y Flo, que lloraba, claro, se ve que su alma entendía, yo no. ¿Y qué otras experiencias has tenido para llegar a esa sensación que tienes de que la muerte es maravillosa? ¿Es también una decisión que has tomado o es porque has tenido otro tipo de experiencias que te hacen llegar a esa conclusión? En realidad, después de morir Flo, tengo señales de ella que son súper sincrónicas y maravillosas. Yo había empezado con los cantos sanadores y había grabado un CD y le pregunté a ella, ya trascendida, la semana de trascender, le pregunté, hija, ¿qué hago ahora? Sigo con los cantos sanadores. ¿Qué hago? Estaba en mi auto conduciendo y quise poner música, en ese momento estaban los CDs y yo ya había grabado el CD. y en ese momento no tenía CD. Si encontré uno entre medio del freno de mano y el asiento y lo puse y era el CD de mis cantos. Y yo dije, ya está, tengo que seguir. Y bueno, a ver, eso para mí es una señal porque fue sincrónicamente exacto en el momento que lo pregunté. Plumas, una paloma que se posa en mi balcón inmediatamente le digo al universo y a Fernando le pregunto, ¿qué hago? Escribo el libro, hijo, y una paloma que nunca he visto, les juro por ellos, que se posa en la barandilla del balcón y sigue volando. Cuando pregunto y hago esta pregunta, bueno, en la medida en que uno está abierto puede recibir señales. Y esta trascendencia que vos me preguntás, la siento en mi cuerpo porque yo no siento dolor porque mis hijos se murieron, porque están adonde están, al contrario, siento alivio porque ellos están en un lugar mucho mejor que este, más allá de de las vivencias hermosas que podemos tener en la tierra, pero es inconmensurablemente maravilloso. Entonces, yo siento que venimos a la tierra a vivir experiencias, a vivir un montón de situaciones muy difíciles para evolucionar, para experimentar, pero el otro lado es a ver, y también otra de las cosas que percibo que a veces me da mucha bronca, ira, es que el tema de la muerte y la victimización es como un casamiento ineternum que no se puede romper. A ver, ¿por qué voy a ser víctima de algo si en realidad no hay por qué serlo? puede haber la opción de no serlo, existe, hay una puerta nueva para no estar viviendo de víctima y además el hecho de victimizarse a mí me produce mucha escosor porque si estamos vivos y nos victimizamos, no vivimos, estamos como... te quita la fuerza cuando uno se hace víctima se queda sin fuerza automáticamente se pone en una situación donde no hay nada que hacer exacto no hay nada que hacer y la culpa es de todo el mundo la culpa es de la muerte de él la muerte del otro porque me esto porque me... también que yo siempre fui una persona muy autónoma y muy independiente bueno por ahí por eso el universo me eligió para estas dos experiencias porque si no creo que no hubiese podido pero digamos que el proyecto de vida propio más allá de que se mueran seres queridos es la prioridad digamos si estoy viva es mi proyecto de vida y si no quiero tener proyecto de vida bueno buscar a ver cómo lo puedo decir buscar una manera de existir dignamente bueno y de respetar también la vida que se te ha dado hay muchas hay muchas fautas que hablan de muchas almitas que quieren venir a esta asistencia a mí me gusta mucho esa fábula de almitas que quieren venir y que no todas pueden no todas pueden tomar un cuerpo no es un es un es un estar aquí y una vez que estamos aquí pues hay que estar abierto a vivir todo el espectro de emociones no y esa es la riqueza humana es pasarlo experimentarlo todo ese es el aprendizaje cual cual bueno ha sido una auténtica gozada hablar contigo gracias creo que vas a servir de inspiración a muchísima gente y ayudar a muchísima gente solo por tu existencia y por la luz que irradias y por por cómo cuentas tu historia y por la convicción con la que hablas de algo que la mayor parte de la población aterra y es la verdad es que es te doy un dato mi marido sabía que yo iba a hablar de esto y se fue no quería saber nada lo peor es una maestra lo han puesto contigo para que en algún momento algo tendrá que confrontarlo pero creo que tienes la oportunidad y el don ahora de poder transformar el miedo de tanta gente de hacer tanto bien y la verdad es que eso es muy emocionante también es muy emocionante gracias gracias la verdad que es un privilegio que me hayas convocado y el otro día también y sí en realidad creo que estoy viva para eso para mostrar de hecho escribí un libro muy cortito que estoy viendo cómo publicarlo que lo titulé la muerte no es lo que nos han contado y salga claro la luz tal cual tal cual y animarnos a a ver la vida desde un lugar mucho más expandido mucho más expandido la vida es riquísima porque no es solamente esta son otras y varias y ¿cómo te conectas con esos niveles de conciencia? ¿te conectas mediante la meditación? ¿tienes alguna práctica? en realidad yo vengo de hace muchos años haciendo de todo un poco entonces por ahí creo que es un afinarse como un instrumento uno va afinándose con diferentes herramientas las que sean las que cada uno se sienta cómodo yo empecé con meditación después fui al budismo tibetano después hice reiki después fui a una escuela de yoga cuántico en Argentina que hacíamos danzas de geometría sagrada talleres ahí nacieron los cantos sanadores que son cantos pleyadianos bueno los cantos me ayudaron muchísimo que acá en Mallorca me dijeron que haga una autosanación conmigo y después empecé con las personas de hecho los cantos tuve que dejarlo un año antes de que trascienda Fernando evidentemente el universo me preparó para mí para quedarme conmigo y y bueno hay yo creo que en la medida en que uno hace una un camino de búsqueda interior con lo que cada uno quiera uno va abriendo va abriendo va abriendo va abriendo y después creo que eso es casi natural o sea no 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 hago un ritual no hago rituales no me gustan mucho los rituales soy más bien práctica y muy simple y y creo que no es demasiado complicado conectarse lo que pasa es que puedo decir algo que por ahí hace ruido pero la new age nos han metido muchas herramientas para conseguir algo que no es necesario y si y no hay sobre todo no hay un camino concreto a cada uno le funcionan cosas distintas y simplemente tiene que estar abierto a encontrarlas lo que cada uno le gusta pero sabes que una receta y no hay una receta específica pero sabes que una cosa última lo importante es decidirlo porque la medida en que uno decide la decisión humana es poderosísima no tenemos ni idea del poder que tiene una decisión humana en la medida en que uno decide el universo te va dando herramientas te va diciendo por acá si no es un libro es un taller una charla un podcast un video lo que sea pero aparecen encima aparecen y es mágico si es lo que dicen que cuando cuando el maestro está preparado aparece el libro tal cual bueno pues Nancy gracias otra vez gracias de corazón ha sido una conversación maravillosa gracias 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 y seguimos en contacto gracias